Después de tanto tiempo, ¿cuántos años que no? Sí, casi tres años, más de tres años, Orlando, ¿verdad? Mucho antes de la pandemia, ¿no? Claro, sí, sí, hace como tres años, y no sé si más también. Sí, más, también, sí. Que nos hemos juntado la última vez a tocar acá, en la casa de mamá. Exactamente, sí, ya somos cuatro años ya. Vamos a compartir los temas acá con Rocío. Saludamos a toda la gente, entonces. Así que es un saludo para toda la gente que nos está mirando, entonces. Y acá venimos para improvisar de algunos temas con el profe Orlando Díaz. Venimos directamente de Clorinda para visitar a los profe Orlando Díaz y su familia, por supuesto. Y después vamos a escuchar unos chamamecitos, ¿no es cierto? Para compartir con toda la gente del Facebook, de Instagram, de YouTube, de todos lados. Así que vamos a ver qué sale entonces, profe. Casi se enoja la cámara. Este programa se va a llamar Visitando al profe Orlando Díaz, ¿eh? A ver qué va a irse. ¡Ve! 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 Se me dejó bajo un tipo de catálicos Porque la luz fue en un baile a toda la barra del pago Llegó a un grito malentado que hubo una bolcana Con el rojo de los altos caminos y el gran barretro de la zona Y la herancia de que toda la pinta de Ardeno se va Y la esperanza y el valente por un paisano carapelado Y la herancia de que toda la pinta de Ardeno se va Y la herancia de que toda la pinta de Ardeno se va Y el rojo de Orlando Piacho Suena y suena y suena Y la herancia de que toda la pinta de Ardeno se va Y la herancia de que toda la pinta de Ardeno se va Y la herancia de que toda la pinta de Ardeno se va Y la herancia de que toda la pinta de Ardeno se va Y la herancia de que toda la pinta de Ardeno se va Y la herancia de que toda la pinta de Ardeno se va ¡Ay, no me parece el mamá! Tentando a arrancarte por esas cartones Tentando a arreglarte por el cuadro quinto Te fuiste perdiendo el ojo de antes Y los zapesugas de los animales te fueron dejándote a por ti A tu hija triste que otra norma Y esta marquillosa que bateó tu juego Fue esa de las caras que en mi larga vida Hubo muchas vidas vivos de alegría Tan igual que el templo que yo llevo ¡Piénsalo ustedes! ¡Ay, no me parece el mamá! ¡Sí! ¡Ay, no me parece el mamá! ¡Oh, Dios mío! 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 Salimos en vivo entonces para todos los amigos profes y salió algo medio duro pero salió. ¡Oh, Dios mío! Se escuchan un grito y se escuchan un grito y está el sapuca ahí. Exactamente. ¡Oh, Dios mío! Así que bueno, muy agradecido a toda la gente que está conectada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahí está el amigo José Navarro. Ahí está el amigo José Navarro, claro que sí. Saluden. Me imagino que sigue tocando el acordeón todavía. Un gran saludo al amigo José Navarro entonces. Bueno, vamos a hacer el último ganchadito. Sale otro ganchadito, Rocío. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡A ver, cómo está! ¡Oh, Dios mío! El mar es el mar, es el mar, es la mar y el mar La pared es el mar, es el mar, es el mar, es el mar Una cara que te nos guida, no hay que seguir con mi sonido El mar es el mar, es el mar, es el mar El mar es el mar, es el mar Élắng laabora El mar es el mar 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 Pero para dirigir al mar ¡Adiós! 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 A la despedida que nos muereció el corazón, con el cuerpo de la sangre que me volcán, con mi cara a los hormigos que es de tu arroz, con el cuerpo de la sangre y de la madre, porque se muere a la carne entre el mundo maravilloso, me llevaré el olvido, con el prendido mi sangre, y no 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 olvidarme, pero jamás de tu amor. Eso Eso Ay, la caliente Y así sonaba, ché. Bueno, saludos. Saludos para toda la gente entonces que nos estaba viendo, y nos estaban viendo, y les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por la visita. Chao, chao.